En general, sí, hay que comerlo porque tiene todo intacto, no ha sido intervenido. Claro. ¿Cómo lo podemos hacer con respecto al acceso, no? Porque lo más barato, da la sensación que lo más barato, y lo que está más a la mano finalmente, hay poco tiempo, lo que es más cómodo, es justamente todo lo que está forrado en azúcar. Por un lado está el cambio de hábito, pero por otro lado hay que empezar a agudizar la mirada para que uno pueda escoger bien y no sea tanto más caro. O tal vez no es más caro, pero uno no sabe dónde buscar. Sí, yo compro, por ejemplo, trato de comprarla, a ver, yo estoy hablando que hay que comer en un 80% natural y eso, yo no estoy hablando de alimentos orgánicos que son para mucha gente inalcanzables. Ni yo compro alimentos orgánicos, me encantaría, pero claro, sale mucho más caro. Entonces lo que yo hago, los días jueves voy a la feria, de donde vivo, y compro mis frutas y verduras que constituyen el 70% de mi carrito de compras, digamos. Mira, ¿eh? Ahí está todo. Yo ni siquiera he hablado de los superfoods o superalimentos, que son algunas semillas que son realmente increíbles, que si ustedes tienen la posibilidad de consumirlas, háganlo, por lo menos tener una. ¿Como el chía? Chía o linaza o la espirulina, ¿verdad? Está la cúrcuma, que son milenarios. Están ahí, han estado ahí siempre. Lo que pasa es que hoy día se le están descubriendo cada vez más propiedades y yo creo que hay que incorporarlo. Pero yo creo que comiendo frutas y verduras, más fuentes de proteínas buenas, que están las proteínas vegetales, que son las legumbres, dos veces por semana, tratar de comer pescado, que es caro, yo sé, pero una o dos veces por semana. Y el resto, todo que sea natural. Pollo, pavo, carne. Yo como carne roja poco, no como tanto. Pero con eso yo conformo mi alimentación. Yo no como orgánico ni como cosas ultra caras. Porque comer sano es más caro que comer procesado o chatarra. Eso es verdad. Por el tiempo, porque es más rico. Si es el problema. Si tú haces un asado y te da unas longanizas, es lo más rico. El ritual, los amigos, te ponían a tomar algo. Pero claro, eso es para hacerlo de repente. Pero no puede ser un hábito de vida. Yo a eso voy. Durante la semana portémonos bien. Y el fin de semana démonos permiso para estar con los amigos y comer lo que queramos. Esa es la que estaba pensando en ese asado tipo, ¿no? Donde está el choripán, la longa con la marraqueta. Maravilloso. Y algunos golosos le echan su chorrito de mostaza, mayo, ketchup, pebre. ¿A quién no le puede gustar eso? Con una piscola al lado. ¿A quién no le puede gustar? ¿Qué significa esa bomba, digamos? Es una bomba. Aquí, aquí lo tengo. La longa en una mano y la piscola en la otra. Es una bomba de todo tipo. Los procesados. Se ha hecho una comparación, de hecho, con la carne procesada y con el tabaco. Y hay estudios en Estados Unidos y otros países que están asociando muchas enfermedades que genera el tabaco con enfermedades que genera también o que podría generar en el tiempo el tema de las carnes procesadas. Y estoy hablando de algunos tipos de cáncer y algunas enfermedades crónicas. Tiene que ver con infertilidad, con cáncer de próstata, etc. Entonces, hay que tener mucho ojo. Estamos hablando de personas que consumen. Mira, ahí tengo una gráfica para que ustedes vean. Esta buena, esta buena. Y la carne como en una quesitilla. Dice, la carne es el nuevo tabaco. Esto es un estudio que salió hace poco en Estados Unidos y otros países. Y ya han encontrado similitudes, ¿verdad? Entre las enfermedades que produce el tabaco con las enfermedades que podría provocar el consumo sostenido. Se habla de unos 50 gramos diarios en el tiempo de estos embutidos. Que son tan ricos. Si comerlos de repente no pasa nada. Tiene esas longanizas, suancitos, lo que sea. ¿Qué pasa si lo haces tu dieta habitual? Esto puede pasar. Hay un porcentaje importante de posibilidades de desarrollar este tipo de enfermedades. Muchas tienen que ver con las mismas enfermedades, los mismos tipos de cáncer que provoca el tabaco. Oye, qué brutal. Ahí está. Cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de pulmón, leucemia a la carne. ¿Y el tabaco? Cáncer de esófago, cáncer de riñón, laringe y también en la cavidad oral. Sí, y hay algunos que tienen similitudes. Ah, y ambos aumentan las probabilidades de tener. Enfermedad pulmonar o cultiva crónica, enfermedad de la arteria coronaria, disminuye la salud ósea y también infertilidad. Y ahí coinciden. Ambos. Son hermanos, digamos. Sí. Tabaco y carne. Exactamente. ¿Tú te acordás que hace poco, bueno, no hace poco, pero hace algunos años, uno podía ver publicidad del cigarro. Y el cigarrillo, el tabaco, que hoy día todo el mundo le hace la cruz, y el que fuma, fuma a conciencia, digamos, de que hace mal, estaba asociado con el éxito, con el machismo, con la hombría, con no sé. Salía el gallo en moto lleno de mujeres, bueno, éxito. Salía el vaquero a caballo, compadre, fumando, con la pladera, el rumbo. El yate, el yate. Las chicas en bikini. Puta, el gallo de la moto era infertil, el vaquero murió de cáncer, bueno, el pulmón, el del yate, bueno. Entonces, tenía infertilidad. Entonces, claro, el marketing y la publicidad hacen un trabajo súper importante también en esto. Crean realidades. Crean realidades. Y a mí me preocupan no nosotros, que ya estamos a medio camino, digamos. Me preocupan mis hijos, los niños. La mitad de los niños de nuestro país tiene sobrepeso. Y a nivel latinoamericano, la obesidad infantil, somos top 3. Y eso no puede ser. Yo creo que tiene que haber una política de Estado mucho más agresiva. En el sentido de intentar incorporar como un ramo más, aunque sean dos horas a la semana, educación nutricional. Porque la información te hace tomar mejores decisiones. Entonces, si nuestros hijos, porque bueno, yo sé que todo parte en casa, pero si eso lo reforzamos en el colegio, con la ley de etiquetado, con que el niño sepa todo sobre los alimentos. O por lo menos algo. Y no haya desconocimiento que las colaciones sean, como en algunos colegios, es obligatorio. En el colegio de mi hija hay colaciones que son obligatorias, saludables. Que sea una realidad. El rollo peta es cuando hay papás que reman para otro lado. Dicen, no, ¿cómo que saludable? Esto está tentando contra la libertad de cualquier apoderado. Yo pago este colegio y si yo le quiero mandar papas fritas, es problema mío. Tal cual. Y ahí hay un problema porque tenés a tu niña con una manzana, pero el cabro al lado está con las papas fritas y por supuesto que ella también quiere pegar un tarascón a las papas fritas. No es un problema menor ese. Es verdad, todo parte en casa.